Me cago en todo tu puto muerte, hijo de la gran puta Ojalá y te puto pudras en el infierno, maricón de mierda Me cago en tu puta madre y en toda tu familia Retrasado, asqueroso, es un normal Ojalá y te puto pudras y mueras ahí, gilipollas Capa, ya está, ¿no? Yo sobre de sí, ¿alguna ayudita? No Toma, retrasado, tío, ¿dónde vas a pushearme sin eso? Tira, 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 anónimo El compañero, el compañero, el compañero Espera, 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 espera Estoy running, estoy running Sal, 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 sal No te viene, no te viene, no te viene, ching Tengo una pam ¿Dónde está el compañero? No sé Queda por los minis ¡Hostia, hostia! El compañero, el compañero ¿Dónde? No sé Allí al fondo Hostia, hostia Mira, mira, mira mi vida ¿Qué has hecho? Pues tomame un chuchuje encima de la piedra esta sin taparme Le robo la bola, le robo la bola ¡Viene con bola, viene con bola! No, soy yo Ah, no, yo también estoy yendo con bola ¡Bola, bola, bola! Soy yo, hola ¿Dónde subes? ¿Dónde vas? Estoy subiendo, estoy subiendo Pa, 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 pistola, pistola Me ha matado Buena, buena ¿Por qué te has suicidado? Twitch x lotron Tengo escopeta A ver, voy a probar si sirve lo de levantarse rápido Atento, eh No sirve Hay otro abajo, eh, creo Voy What? Voy, pam, pam, pam Una bola, una bola Ah, vale, será mía Gente, 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 gente Gente, gente Me hago un cubo, me hago un cubo, Marky Te espero, te espero Ayuda, ayuda Ayuda, dinamita Tiene otro Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Me he quitado media vida, lo tengo que matar yo, ¿vale? Que me cae yo Esa, esa, esa Ahí, ahí, delante Se ha ido pa' atrás, se ha ido pa' atrás Se ha ido pa' atrás Si viene la bola, lo matas Te follow, te follow, te hago follow Déjame matarlo Sí, sí, sí La bola, la bola, la bola Va, huir, va, huir, va, huir No, no, cuando yo estoy de servicio Tiene otro blanco, tiene otro blanco Déjame matarlo, déjame matarlo Pero me falta más vida Mira, yo lo voy a disparar Si lo mato, sin querer Hostia, hostia, hostia Ay, lo he tenido que matar, tío Que pensaba que te mataron Hay que adaptar A mí me habla en español O ya sé, como el Warman que habla en inglés Con, jugando con narajito ¿Qué dices? Te vamos a ganar esta Sí, que es la última Si no paso de 200 a 0 En una puta milésima de segundos ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos a por él Cómetelo, cómetelo Va un poco de lado, ahí ¿Le voy hoy con la bola? No, no, su compañero está aquí ¿Le agredo con la bola? Vale, le tiro al de arriba Vale, le tiro al de arriba Le tiro, le tiro ¿Has matado a este? Sí ¿Al de arriba? ¿Al de arriba no, cabrón? Le voy con el pulso ¿Le voy con el pulso? ¿Le voy con el pulso? Solo tiro dos, solo tiro dos Baja, socio Voy, 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 me bajo Tiro para tu niño Está vuelta a enganchar Voy con el pulso Muerto, muerto, muerto Oh, sniper silenciado, justo lo que quería Pa, 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 mi Le puede tocar, o el arma más rota del juego O un sniper silenciado, de mierda, tío Vamos a matar más gente, tú Paquín, R, N, R Vamos al paquete de ese de ahí Este Sí, sí, de paquete en paquete Y tiro porque me toca Tiro, si encontramos otro paquete Por el camino Por el... No, sé si estás tanto A ver la gente de ahí arriba Ah, ahí arriba no Si, si, que están mal posicionados Ostia, es verdad, están en un sitio demasiado alto Están en desventaja total, eh Suelto, 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 ayudo, ayudo Estoy subiendo, eh Le pido high con la bola Le da un tiro, eh Voy a quitar el gusto, vuelvo a ir con la de impulso Me ha tapado Baja, baja, rompo todo, rompo todo Si es, si es, si es Lo tiro todo eso, tío No sé por dónde se ha enganchado Abajo, abajo, le rompemos el esto Esta de aquí está, ven, ven Te lo tiro todo, eh Se cae todo, eh, Marque Se cae, se cae, se cae Se cae, se cae Se cae, se cae Se muere, adiós, todo roto Fin, muere No, 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 no Otro lo tienes arriba ¿37? Espérate, espérate, espérate 24 24 Buah, es que tío, estaba muy mal posicionado Tengo más gente, eh Me vuela Usted, aquí hay un RPG Uno no queda de headshot No me he hecho daño de caída No me he hecho daño de caída Le he hecho daño de caída Ven, ven, ven Ah, sí, sí, yo también Aquí, aquí, aquí Tú, que había spas aquí doradas Nada, nada, me espero, me espero No, no, loco, loco, loco Loco, que tengo una fan verde No me jodas Uno está atenta de vida Vale, genial, ahora voy Ya, voy, ¿dónde está? Voy, soy feliz, voy Lo he tapado aquí Ese, ese, el que le ha roto la bola Cáele, cáele Voy, 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 voy ¿Está arriba? ¿O dónde? Aquí, aquí, aquí Voy, voy, voy Vale, viene una bola, eh Al resgate Viene una bola al resgate Ah, ha tirado ya, pato Le sigo Dale al aire, dale al aire No, no le da ninguna al aire Pero está un tiro Ese, ese es el que no queda de headshot Está aquí En un cubo Nada, me ha borrado al compañero por detrás Me ha borrado al compañero por detrás Vengo, un cubo Voy a gelearme Aquí, aquí A este, este, Marky Vale, estoy full, eh Me he cargo la perneta Y me he entrado Estoy, estoy, estoy Estoy Buena, buena, buena ¿Me oyes también disparar con la P90? ¿Qué? No te oigo, no te oigo ¿Está en tiro? ¿Está en tiro? Buena Hostia, me he muerto y escuchaba la P90 todo el rato No, no, no te oigo Escuchaba la P90 en plana Así, todo el rato Es que el geneno queda de headshot Tendría que rusiarle Oye, pillo este cañón, pillalo O sea, pillo todo el cañón Yo pillo una guarda aquí Espera, espera Vale, ¿aquí hay más gente? ¿Un tiro? ¿Hasta un tiro? Voy, voy, voy Voy y vuelvo a la zona de conflicto de la torre Espera, que gira muy lento Me ha tirado pa'l lado Les caigo encima, Marky, estos, estos Hay que rushear Ah, no, no, no Me voy bien, voy bien Hostia Es que estoy en de por abajo Había gente... Hola Hola ¿Dónde están los que querían matar? No, no, estoy bien Si se sabe que planta su madera Esta opción no es muy buena Tienes explosivos o algo Necesitamos explosivos Si queríamos rushear Aquí, aquí Ah, ya está fuera, ¿no? De zona Está fuera de zona, tío Pero había un chupu y de todo, tío Ah, no, está dentro Ah, no, está dentro ¿Cuál era la montaña? Hemos matado a la gente esa No me acuerdo Marky, ¿qué estás haciendo? Le tengo que ya casi todo rebuildeado Ah, vale, vale Estás ayudando a hacer tortugas Te apagó, ¿no? Es de arriba, Ryo, cuidado No, socio, ¿qué hacen? Ah, no sé No sé, le estoy ayudando a hacer tortugas Voy para atrás, ¿vale? Me han tirado jampeo Buena, buena Buena presión Le he dado 30, le he dado 30 Nos ha saltado la bola, ¿no? ¿Tenemos bolas? Ah, jampeo para donde cierre, ¿vale? ¿Tú tienes bola, Marky? Sí Ah, está aquí tu puta bola, tío Eh, ves, ves, ves a por la bola, Marky Que... No Que tengo botones 105 a 1, lo useo Vale, yo también Por la bola Ah, no, no, no llega No llega el puto no chupete de mierda Qué flojo Baja abajo y subes Aquí, 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 ven conmigo Me centro, me centro Te sigo, te sigo, te sigo Estamos chill, estamos chill Comedito, comedito ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Que le está metiendo una presión ¿En qué flipas? A este Cierra eso A ese, a ese Muy bueno A ver, dispara a André, que era No, ¿sabes? No muere, tío Hay que dispararle más, eh ¿Blanco? A iré para abajo, crees Blanco, lo han gastado tan que es una zona, eh Buena, bueno ¿Vendrán todas las balas, tío? Tengo una acción, eh, para hacer esto, si no Eh... Tengo la vida abierta ahí Para meterlo en el cárcel Ponlo, yo pongo una trampa, ¿vale? ¿Dónde lo vas a poner? No lo digas ¡Viste, viste, muerto! Muerto, muerto ¡Viste, viste, viste! ¡Viste, viste, viste! ¡Hostia! Hay un tío aquí sobre el low No puede revivir, eh Ah, no, no, no Se ha pirado, se ha pirado Tenemos la lanza suya ¡Tiene, brita, loco! ¡Qué tonto! ¡La pillo, aquí no! ¡Viste! ¡Viste, viste! ¡Viste, viste, viste! ¡Viste, viste! Ah, ah, arriba, me ha dado mucha vida, me ha dado mucha vida, me ha dado mucha vida, a mi tambien me ha dado mucha vida Hijo de puta, tío, donde va, donde se me ha ido, tío He ido contigo a mi en las dos, tuve que me ha hecho muy función para el cual ¿Tú que haces, puto loco? A mi no puedo disparar Pero no hace falta que te abras ese pedazo de hueco Claro, que yo necesito espacio Ah, no tengo persona espacio, no ¿No tienes botique, tío? No ¿Mirita ahora o qué? Sí Hay un pavo aquí, hay un pavo aquí, ayúdame a meterle presión Oh, hostia, si no me metas presión Joder, pensaba que le disparaba toda la lobby, tío, han dejado de estar No, cabrón, no No, 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 no sabía que esto iba a guardar ¿Tienes minis? Sí Están recargando en el nivel pesado No estará No, 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 no No, no, no no, no, no Puedo sense No te digas No te digas La montaña, la montaña Venga, venga, montaña, montaña De una, de una, de una Pues tiro tú Vaya Me he hecho uno vintage hasta el cielo Lo mato, lo mato, lo mato Está muerto, está muerto Súbete conmigo, aquí abajo hay uno Con la bola ¿Estás subiendo tú conmigo o es otro? Este es otro, aquí hay otro, ¿eh? ¿Estás subiendo? A ver, ¿construyes tú y yo disparo o no? No, 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 ¿qué ha destruido y dispara? No, no 36, 36 Eh, los de Leil, los de Leil 24, 24 el de Leil No, pero cuando estén cayendo, cuando estén cayendo No, hay que hacer pa' que caigan, hay que hacer pa' que caigan Disparo, disparo, disparo Con madera, no, te estoy revueldeando Te estoy revueldeando ¿Quién dispara? ¿Quién dispara aquí? Que te reviento A los del aire, a los del aire, muerto uno Bajamos un poco, ¿eh? ¿Bajo? Sí, 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 te sigo Aquí abajo justo hay uno, ¿eh? Está un tiro, está un tiro en la barrieta, ¿eh? Conmigo, conmigo un tiro Ah, lo mato, lo mato, lo mato, se ha muerto Quedo abajo del todo Buenísima, tío Espérame, espérame, espérame No bajes, no bajes, no bajes, no bajes Súbete, ¿puedes? Aquí, aquí, vuelve a la zona margen Ah, güey, güey, güey El que sigue disparando, el que sigue disparando Dale, dale, dale No, dale, dale Tiene que comerlo Ese es el último Oh, lo tiro en la barrieta En el aire, en el aire, en el aire Espagame al árbol, cuidado al árbol, Margie Ahí Le he dado Me han matado Te ha tocado, le he dado el escudo con las cobertas ¿Ha muerto? No, estoy aquí de pie Hola champions, tú No, 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 no ¡Gracias!